vamos a ver si podemos hacer contacto por aquí con ustedes debido a que no puedo visualizar la persona que están interactuando con nosotros y están compartiendo el vídeo vamos a ver si podemos hacer contacto con ustedes por aquí por esta página para que ustedes puedan beneficiarse de la tirada de las siete cartas no me gusta cuando la página tiene problemas con el vídeo intenté permanecer haciendo insistencia y estoy visualizando un pequeño inconveniente vamos a ver la prueba por aquí si el vídeo no sube entonces estaríamos finalizando la transmisión debido a la interferencia que estamos presentando en la otra página vamos a ver si hacemos contacto con ustedes por aquí por aquí vamos a estar compartiendo por aquí para que usted pueda de la transmisión en vivo que vamos a estar realizando con la tirada de las siete cartas en vivo cuando las páginas están así medio insoportables lo mejor es salirse de la transmisión y transmitir por otro lado estamos visualizando varios días que la página ha ido teniendo baja debido a algunos reportes que han hecho personas a propósito sin estar haciendo nada ilícito y vamos a tener que paralizar la página por unos cuantos días creo que lo mejor que se puede hacer para así tener que evitar inconvenientes vamos a ver si el vídeo sube por aquí entonces voy a estar tirando la carta voy a estar tirando todo voy a estar tirando el horóscopo así que vamos a tratar de ver si podemos hacer contacto con ustedes por aquí por esta página si no podemos transmitir hoy no transmitimos y si tenemos que durar dos o tres días fuera de servicio lo vamos a estar durando hasta que el desbloqueo que la página está presentando trate de soltarse eso es lo que hay mequilla gente que no comparte en el vídeo tú lo escribiéndote por whatsapp y embromándote por whatsapp entiende toda esa gente que me están tirando por whatsapp lamentando el caso toda esa persona que no vayan a pagar consulta que no vayan a pagar la inscripción para el grupo de los números lamentando el caso son personas que van a estar siendo eliminados de mi whatsapp entendieron mi teléfono de whatsapp es un teléfono para negocio y no puedo permitir tener un grupo de personas impertinente tratando de de creer entiende estar en mi whatsapp donde usted no me está dando ningún beneficio solamente la persona que van a pagar consulta y la persona que paga inscripción vía y fin son las personas que voy a tener en mis grupos de whatsapp solamente la persona que comparten los vídeos en más de 20 grupos son las personas que van a recibir el número totalmente gratis si usted no puede compartir en 30 en 25 grupos lamentando el caso usted no va a recibir el número conmigo entendió solamente la persona que comparten el vídeo en más de 20 grupos son las personas que van a recibir una jugada gratis una jugada gratis solamente la persona que se suscriben al canal de youtube activan la campanita son las personas que van a estar recibiendo una jugada gratis por tres días también después de esa jugada gratis de prueba usted automáticamente esa jugada usted la va a estar recibiendo por tres días después de ahí usted es eliminado de mi whatsapp o paga su inscripción pero más jugadas no va a estar recibiendo porque solamente va a estar dando una sola jugada gratis una sola jugada gratis para cada persona así que vamos arriba si usted cree que puede compartir el vídeo comparte el vídeo vamos a ver si podemos hacer contacto con ustedes para que comencemos con la tirada de las siete cartas en vivo desde república dominicana desde la provincia de san pedro de macorri estamos tratando de hacer contacto con ustedes por varias páginas y si no podemos entender el vídeo nosotros estaríamos finalizando la transmisión hasta el nuevo aviso pero hemos estado presentando inconvenientes con las transmisiones en vivo tenemos que será sentado borrar todos los vídeos que tendremos en la plataforma será dejar la página sin vídeo será eso lo que facebook quiere yo me atrevo a borrar todos los vídeos y dejarle la página sin vídeo para que ellos suelten la página en banda todos los vídeos ahora están moletando todos los vídeos están haciendo un reporte saludo marlenis alice guzmán de de puerto rico bendiciones para ti la persona que preguntan que cómo se suscribe al canal de youtube vamos a ver si buscamos el vídeo que subimos hoy para que ustedes puedan hacer contacto con nosotros a través del canal de youtube suscríbase en el canal de youtube comparta el vídeo en más de 20 minutos y entonces usted va a recibir una jugada gratis ¿entiendes? una jugada gratis siempre y cuando usted comparta el vídeo bendiciones ¿entiendes? muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones jugada gratis automáticamente para nadie ahí está el grupo de youtube el canal de youtube para esa persona que quieren hacer contacto con nosotros usted se suscribe al canal de youtube y usted está recibiendo la jugada ¿entiendes? pero también tiene que compartir el vídeo en facebook ¿entendió? no sólo porque usted se suscribe y activa la campanita también tiene que estar agregado a facebook por favor ¿entiendes? dice Marleni que eso está pasando a todo lo que le hacen es una moralidad de facebook cada día más tiene más complicaciones porque lo que están buscando que uno obligatoriamente le pague si usted no tiene necesidad de pagar ¿qué hay que estarle pagando a ustedes? a donde un humano le está llenando espacio prácticamente a la plataforma de facebook donde uno está entreteniendo al oyente supongo que facebook debiera de ser lo que debieran de estarle pagando a uno por los programas que uno hace en su plataforma de tener sus nombres en alto vamos arriba mi gente compartiendo el vídeo estamos en 44 personas repito compartiendo el vídeo compartiendo el vídeo mi número de teléfono mi número de teléfono mi número telefónico mi número telefónico vamos a estarlo poniendo 1-809-376-9819 recuerden que mi número telefónico solamente la persona que van a pagar su inscripción y la persona que que van a pagar consulta son las personas que van a estar haciendo contacto conmigo en mi número personal mi número personal es un número de trabajo y no puedo estar agregando personas a lo loco por el gusto y más que la persona automáticamente suelen ser muy irresponsable entonces solamente estoy trabajando en mi página en mi teléfono con personas que están pagando su inscripción y personas que están pagando su consulta estamos en 48 personas repito vamos a ver si podemos hacer la transmisión vamos a estar intentando por varias páginas hasta que facebook le complaca y quiera que nosotros podamos subir el like para arriba porque yo con 50 o 60 gente no transmito no transmito no transmito le hago la invitación a esa persona que están en facebook a que se agreguen al canal de youtube agregues al canal de youtube active la campanita y tan pronto usted se agregue al canal de youtube ustedes tienes una jugada gratis oígame bien una jugada gratis tiene una oportunidad de recibir una jugada gratis jugada vip gratis y usted paga un 35% sin pagar inscripción y si usted cumple pagando el 35% por la suscripción que usted hizo usted sigue recibiendo jugada hasta que usted cumpla recuerde que estamos ubicados en la provincia de san pedro macorís en república dominicana ahí estás el canal de youtube la jugada que se publicó esta madrugada con fecha del día 3 se publicó esa jugada hoy para que ustedes automáticamente paguen cuando ganen un 35% esa gente que van a estar jugando su número para toda la lotería ahora la consultas en privado tiene un costo de 27 dólares así que si usted quiere hacer contacto conmigo 27 dólares cuesta la consulta las personas que van a entrar al grupo vip pagan 30 dólares de inscripción para entrar al grupo y luego pagan un 35% estamos estrictos ahora mi mito personas que no puedan suscribirse al canal personas que no puedan agregarse a los grupos personas que no van a estar recibiendo jugadas así que si usted quiere recibir la jugada le hago la invitación a que usted se agregue al canal de youtube y usted se active active la campanita y perteneca a nuestro grupo de youtube y usted sea un feliz ganador de los números que vamos a estar publicando tenemos jugadas publicadas en youtube hoy publicamos jugadas por tres días así que por tres días para toda la lotería solamente la persona que pagan inscripción son las personas que van a recibir jugada totalmente gratis y van a recibir una sola jugada si usted no me cumplió si usted no mandó la foto de la jugada ni nada lamentando el caso usted no va a ser beneficiado con las tiradas de los números que vamos a estar mandando así que mi gente repito esto está lento sumamente gratis esto está sumamente lento estamos en 54 personas estables necesito 10 personas 10 personas que compartan el video en más de 20 grupos van a estar recibiendo también números gratis 10 personas que compartan el video en más de 10 grupos de más de 20 grupos y me manden el cature reciben jugadas gratis esta noche para la loteca así que si usted quiere número para la loteca comparta el video más de 20 grupos y usted se va a estar evitando de pagar 1500 pesos de inscripción para entrar a mi grupo vip así que si usted quiere que solamente esa persona que le estoy poniendo con un chin de lucha compartiendo el vídeo de más de 30 o 20 grupos comparte el vídeo comparte el vídeo y usted se va a estar beneficiado se va a estar beneficiando de jugadas especialmente para la biblioteca hoy así que vamos a ver lamentamos 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 el caso lamentamos el caso no sé qué es lo que facebook quiere no sé qué es lo que facebook busca pero los robots están bastante complicados dice gracielas gas gabriela compartir de argentinas en general bueno graciela vamos tirarte las siete escaldas vamos a ver si podemos tirar la carta gracia en el vídeo no está teniendo éxito si el vídeo no pasa de la cantidad de personas que frecuentamos lamentando el caso vamos a estar finalizando son la 1 y 24 tres minutos voy a durar tres minutos más y el vídeo en tres minutos no comienzas a extenderse no comienza a subir como tiene que subir vamos a estar finalizando también la transmisión y vamos a entrar por una página vieja 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 que tenemos ahí a ver si facebook permite que los vídeos suban porque no sé qué es lo que está pasando con facebook no sé qué está pasando bien así no así no así no mejor subo los vídeos y no me pongo a perder tiempo tirando la carta mejor lo subo dices más sierra mire feliz compartir corazón en grupo en grupo no en cuanto grupo compartites y manda mercatures vamos a estar visualizando en cuanto grupo compartió no es que compartió en grupo es que usted va a compartir en varias páginas no es que usted compartió y que que un grupito en su teléfono que mira alba mejía a mover vamos a mover rocío santo masier ramírez feli a eso si no me gusta más bien eso si no me gusta más bien ella compartió mi gente yo no compartió compartió en tres grupos de números entienden tres grupos de otra persona que tiene el número por eso es que automáticamente la persona que andan detrás de números y le estoy poniendo tantas restricciones le estoy poniendo tantas restricciones ella está asociada con un número luego hay y precisamente comparte el vídeo como a la página de él así no así no así no así no se vale así no se vale vamos a ver si te vemos vamos a ver si te vemos te fuiste de mi página te fuiste de ahí en mi página tú lo que me estoy buscando que esa gente me reporte en la página no comparta vídeo para la página de esa gente que tiene el grupo de números entiendes como tú haces eso ella está compartiendo el vídeo a gente que tiene el grupo de números entiendes no me comparte el vídeo con un grupo de nadie que no me gusta yo estoy seguro que tú tienes muchísima página más lo comparte país te elimino de mi grupo te elimino de mi grupo Yolanda Cortorreal ha compartido en varios grupos ella repito necesito 10 personas voy a estar dando la oportunidad 50 personas que entren al grupo para que reciban jugada hoy para la Aloteca 50 personas que van a estar recibiendo jugada hoy para la Aloteca totalmente gratis por compartir el vídeo 50 personas van a estar recibiendo jugada gratis vamos a estar comenzando con Yolanda Cortorreal vamos a ver que entran la carta para Yolanda Cortorreal gracias a la misericordia la 21 edición Yolanda Cortorreal vamos a ver que entran la carta para ti Yolanda Cortorreal tiene que tratar de tener mucha cuenta mucho cuidado Yolandas últimamente puedo visualizar y puedo ver en tu carta veo que sale muy atraída veo que sale muy enamorada tiene que tratar de tener cuentas y cuidado ya que puedo visualizar y puedo ver que pueden herir tu sentimiento así que muchas cuentas y mucho cuidado con lo que está pasando contigo en tus contornos y tus alrededores repito mi gente si usted puede compartir el vídeo comparta el vídeo para que el vídeo puedas entenderse o de lo contrario estaríamos finalizando la transmisión ve lo que le digo mi gente que comienza a compartir para para grupo de personas que tienen grupo de número y comienzan a entrar personas que que hacen malos comentarios tiene incluso hasta me reportan la página entonces yo si usted lo compartió un sitio así y veo que usted lo compartió yo lo voy a estar eliminando de una vez lamentando el caso vamos a seguir mirando la persona que están compartiendo porque no puedo mi gente aceptar entiende que usted automáticamente quiera hacerme le daño a mi página y que compartiendo el vídeo en página de personas que yo sé que pueden reportar la página vamos a ver que está en la carta para Aurora Candie gracias a la misericordia de la 21 edición Aurora Candie vamos a ver que está en la carta para ti ahí están las 7 cartas para Aurora Candie ahí están la carta gracias a la misericordia de la 21 edición tiene que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado Aurora puedo visualizar y puedo ver fuertes problemas en tu contorno sobre toda la cosa veo veo que sales una tercera persona involucradas en esta relación en la cual tú estás ahora minito y veo muchas traiciones a Tepalda por medio de esa relación Rocío Santo vamos a ver que está en la carta para Rocío Santo no Rocío Santo compartió una sola vez Rocío Santo compartió el vídeo una sola vez Yanibel Ramírez compartió el vídeo en tres grupos con tres grupos que tú compartas solamente te facilita para tú tirar las 7 cartas solamente las 7 cartas te favorece con tres grupos que tú compartas repito personas que quieren participar por los números tienen que compartir el vídeo en más de 20 grupos en más de 20 grupos y mandame el cature de que usted compartió para yo agregarlos a mi grupo de los números conjugadas gratis si usted no puede compartir en 20 grupos no me mande el cature no me escriba mi whatsapp que no le voy a tirar nada mejor lo elimino de mi whatsapp Rocío Santo Cristóbal Javier vamos a ver que está en la carta por Cristóbal Javier gracias a la misericordia de la 21 edición Cristóbal Javier ahí están las 7 cartas para Cristóbal Javier gracias a la misericordia de la 21 edición Cristóbal tiene que tratar de tener mucha cuenta y mucho cuidado Cristóbal últimamente te veo muy pensativos y incómodos en lo cual veo muchas contradedades entre los números y las cosas que están saliendo últimamente no estamos en palé el que quiere palé el que quiere números que comparten 20 grupos si usted no compartió en 20 grupos y me mandó el cature usted no tiene números Marilyn Bernabide Marilyn Bernabide vamos a ver que está en la carta por Marilyn Bernabide gracias a la misericordia de la 21 edición Marilyn Bernabide ahí están las 7 cartas para ti gracias a la misericordia de la 21 edición tiene que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado Marilyn puedo visualizar y puedo ver una separación en lo cual tiene que tener muchas cuentas y mucho cuidado con lo que está pasando en tu contorno mercedes mercedes sofia gumán steven es una de las ganadoras de consultas VIP jugada directa VIP sin tener que pagar la inscripción va a recibir juzgado totalmente gratis si usted no cumple lamentando el caso usted va a perder su inscripción porque tan pronto me quede mal yo la bloqueo mercedes sofia mercedes sofia vamos a ver la carta por mercedes sofia gracias a la misericordia de la 21 edición mercedes sofia tiene que tratar de tener cuentas y cuidado mercedes últimamente veo fuertes discusiones entre tus y tu pareja en lo cual hay mucho trabajo delante de ustedes para que no haya tranquilidad ni paz así que continuamos con guzmán esteve guzmán esteve vamos a ver la carta para guzmán esteve mercedes sofia guzmán esteve vamos a ver que traen las 7 cartas para esta persona ahí están las 7 cartas muchas cuentas y mucho cuidado últimamente puedo visualizar y puedo ver fuertes contrariedades en tus contornos y tus alrededores que te están imposibilitando tener éxito y echar hacia adelante muchas cuentas y mucho cuidado con lo que está pasando contigo usted oye gente yo quiero examinarme por whatsapp yo quiero una consulta como que si yo me voy a poner mano de loquito de pendejo por whatsapp tirarle consulta gracias a nadie la consulta gracias yo la hago por aquí en privado yo cobro mi dinero por favor cobro mi dinero si usted no se puede tirar la carta por aquí no tengo que ver con eso no tengo que ver con eso rocío santo vamos a ver que está la carta por rocío santo gracias a la misericordia la 21 edición rocío santo ahí están las 7 cartas para rocío santo gracias a la misericordia la 21 edición rocío santo veo que sales atraída veo que sales enamoradas últimamente tiene que tratar de tener cuentas y cuidado porque sales enamorada de una persona prácticamente que tiene su relación persona que me están tirando aguasada por favor espero que esa persona que me están escribiendo aguasada estén mandando el capture de que compartieron el video si usted no manda el capture de que usted compartió el video lamentando el caso lo voy a eliminar de mi whatsapp por favor se lo estoy advirtiendo no somos locos mi inscripción para recibir número cuesta 1500 pesos solamente la persona que diga que voy a aceptar con jugada gratis entra qué es lo que pasa que no veo la gente que están compartiendo va a tener yo que salir por otro lado vamos arriba vamos a entrar directamente porque no veo las personas que están compartiendo el video vamos a ver mi gente 50 personas reciben jugadas gratis hoy solamente por compartir el video estefany solano compartió el video denuncia comunitaria santa ana la voz del pueblo vamos a ver que traen la carta por estefany solano gracias a la misericordia la 21 edición estefany solano puedo visualizar y puedo ver en tus cartas estefany últimamente muchas pero muchas dudas en tu cabeza sobre toda la cosa puedo visualizar y puedo ver que sale pensando en que si te están traicionando en medio de tu relación tienes que tratar de tener cuentas y cuidado ya que puedo visualizar muchas muchos disgustos entre tú y esa persona donde esa persona últimamente ha dado cambio que te tienen bastante desesperada de no interrumpirme el video por favor me importa que sea para consulta marilín belnavide marilín belnavide vamos a ver que trae la carta por marilín belnavide gracias a la misericordia la 21 edición marilín ahí están las 7 cartas para ti marilín puedo visualizar y puedo ver marilín últimamente veo que sales atraída veo que sales sentimentalmente cuando una persona sale atraído por otro tienen que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado porque veo que te está profundizando bastante y pueden herir tu sentimiento idalmi martine vamos a ver que trae la carta por idalmi martine gracias a la misericordia idalmi martine ahí están las 7 cartas por idalmi martine gracias a la misericordia la 21 edición idalmi últimamente es idalmi veo muchas preocupaciones en tu contorno te veo bastante desesperada sobre toda la cosa tienen que tratar de tener cuentas y cuidado ya que puedo visualizar fuerte pero fuertes contrariedad en tu contorno vigente lamentando el caso el video está descendiendo el video está bajando y nos vemos en la obligación de finalizar la transmisión nos vemos en la obligación de finalizar la transmisión no sabemos que es lo que está pasando estamos tratando de hacer contacto con ustedes por diversas páginas y todas las páginas automáticamente están presentando el mismo problema es decir que eso es un problema de Facebook quien está en contra de la voluntad de Dios quizás soy cuánto es 1500 pesos en dólares 1500 pesos es un total de 30 dólares 30 dólares es equivalente a 1500 pesos por eso las personas que están fuera del país pagan 30 dólares y las personas que están en la República Dominicana pagan 1500 pesos eso es sin distinción de persona eso no es que yo no puedo pagar 1500 pesos si tú no puedes pagar 1500 pesos para entrar al grupo de la juzgada VIP lamentando el caso usted no va a recibir juzgada conmigo no va a recibir juzgada conmigo solamente reciben juzgada conmigo la persona que paga en su inscripción y la persona que están permanentes ahí es decir yo pedí 50 personas que compartieran el video en más de 20 grupos le iba a estar regalando la oportunidad de que recibieran juzgada el video está intacto el video no ha subido aparte eso significa que las personas que han compartido el video están compartiendo el video en páginas que no tienen seguidores en páginas que no están prácticamente activas y si usted está compartiendo en página inactiva lamentando usted no va a calificar si el video no tiene la publicidad que necesitamos que suba de lo contrario si usted no puede pagar su inscripción para usted recibir números lamentando el caso no me escribas a mi whatsapp porque va a estar siendo eliminado de mi whatsapp entiende no estamos en pequeños niños somos personas adultas y se lo estoy diciendo así que por favor Estefanía Solano ya prácticamente te hablamos de la tirada de las siete cartas no puede querer más que te hable de la mola de más personas tranquila si te interesa pago una consulta en privado y darme martí 40 grupos y vamos a ver los grupos que darme martínez compartió y vamos a estar agregando para la jugada VIP ahí está y darme martínez feria de la pulga vía de mar ventas mercaditos línea chile aviso Valdivia compra y venta Inare ha compartido en varios grupos ella así que mi gente continuamos con la tirada de las siete cartas continuamos con la tirada de las siete cartas esas personas que están compartiendo en 20 grupos por favor agarre háganle una foto de que usted compartió y mándenme a mi número de whatsapp por favor que con eso que yo confirmo que usted compartió stefanicati no sabe no sube no sube no sube es problema prácticamente de facebook ya entra que yo le digo lo mismo a todo el mundo salga de ahí mi amiga yo le digo lo mismo a todo el mundo yo le digo lo mismo a todo el mundo usted sale de ahí la gente se siente conforme con lo que se dice y además usted no está pagando una consulta para yo decirle lo que usted quiera profundizar en su vida ahora yo si sé una cosa que a mi hay que besarme la mano papá en él repito mi gente no ayudo a nadie que no pague su consulta para que ustedes estén claros nadie que no pague su consulta no ayudo a nadie sin dinero entendió la gente usted lo ayuda sin dinero y la gente no agradece el que no pueda pagar por su ayuda espiritual lamentando el caso que se joda entendió esta vaina ya que tengo mi mamá enferma que tengo un tío que se me está muriendo que tengo un hermano que me está muriendo mire a mi me importa el que sabe Dios que haga lo que quiera hacer si usted no tiene para pagar una inscripción y recibir juzgada directa sálgase de mi grupo no importa no me importa entendió no me importa así que mi gente 8 grupos Adriana Soriano yo estoy hablando de 20 grupos dice Alba Mejía eso es mentira él sabe dice una evangélica ahí dice el señor que los brujos los no hechiceros no entran al reino de los cielos tampoco lo evangélico tibio frío mundano que están en adulterio en fornicación alta gracia bonilla tampoco eran al reino de los cielos ¿me entiendes? así que estamos claros de eso y sabemos que Dios es un libre albedrío a toda la persona para que las personas decidan y hagan lo que quieran hacer esto me tiene quillado a mí Facebook me tiene quillado Facebook me tiene quillado a mí gente Facebook no quiere ahora que nadie pase de 150 personas en la página ¿qué diablo es lo que está pasando? ¿qué es lo que se está inventando Facebook? Dios mío ¿eh? ¿qué es lo que se está inventando Facebook? 254 gente comparten el video que debieran de ver entre científicos y gente conectada hace rato y el video intato ahí que no puedo visualizar las personas que comparten Jessica Sedano vamos a ver que trae la carta para Jessica Sedano gracias a la misericordia de la 21 edición Jessica Sedano Genao vamos a ver que trae la carta para ti Jessica Sedano Genao ahí están las 7 cartas para Jessica Sedano Genao gracias a la misericordia de la 21 edición tiene que tratar de tener cuentas y cuidado Jessica últimamente puedo visualizar y puedo ver en tu carta eres una persona que estás acostumbrada a tratar éxitos a tener triunfo pero últimamente veo ese hombre que sales en cómodo contigo como acechándote así que tienes que tener muchas cuentas y mucho cuidado vamos arriba mi gente vamos arriba Mirka Isis de la Rosa Mirka Isis de la Rosa vamos a ver que trae la carta para Mirka Isis de la Rosa Mirka de la Rosa vamos a ver que trae la carta para Mirka de la Rosa ahí están las 7 cartas para Mirka de la Rosa gracias a la misericordia de la 21 edición Mirka de la Rosa tiene que tratar de tener cuentas y cuidado Mirka puedo visualizar y puedo ver Mirka de la Rosa tiene que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado de una persona en lo cual esta persona es una persona sin fundamentos y sobre toda la cosa veo que trata como de usarte por un tiempo y luego como dejarte así que tienes que tener muchas cuentas y mucho cuidado Estefany Cafati Estefany vamos a ver que trae la carta por Estefany Cafati gracias a la misericordia de la 21 edición Estefany Cafati vamos a ver que trae la carta para ti Estefany gracias a la misericordia de la 21 edición Estefany puedo visualizar y puedo ver que se quiere salir como en busca de triunfos en busca de éxito pero últimamente Estefany puedo visualizar y puedo ver ese éxito y ese triunfo que sale siendo etancado debido a esa persona que sale a tu lado en lo cual veo que ustedes tienen muchos problemas frecuentemente y sobre todas las cosas incluso tú has pensado como buscar un rumbo y hacer una separación con esa persona ¿Tú crees que un maíz tú estás cogiendo lucha el día entero aquí sentado con gente irresponsable ella en Sandy tú eres tú que no te importe el reto suelta todo lo que haga vamos arriba mi gente Laura Lorena Hernández Guman Laura Lorena Hernández Guman ahí están las siete cartas para ti gracias a la misericordia de la 21 edición puedo visualizar y puedo ver un hombre Laura que sale muy atraído hacia ti y veo ese hombre que sale muy positivo muy pensativo como pensando en algunos problemas que están habiendo entre ustedes como que tú estás tratando de no entenderte con esa persona o de comprenderla así que tienes que tratar de tener cuentas y cuidado porque veo que esa persona sale muy positiva hacia ti Hidaimi Martínez vamos a ver que está en la carta por Hidaimi Martínez gracias a la misericordia de la 21 edición Hidalme ahí está en la carta para Hidaimi Martínez gracias a la misericordia de la 21 edición Hidalme tiene que tratar de tener muchas cuentas y muchos cuidados Hidaimi Martínez últimamente puedo visualizar y puedo ver tu mente tus cinco sentidos bastante desubicado y ese desubicamiento que tú tienes tienes que tratar de fundamentarte y tratar de ubicar un poquito tu pensamiento para que puedas echar hacia adelante tener éxito y superación ya que puedo visualizar una separación que vas a acontecer entre tú y esa persona y tendrá que durar un tiempo sola oye me estoy tupiendo con este humo aquí adentro gracias a la persona que me desean salud por la estornadera estamos volando un poquito como de gripe vamos arriba mi gente Belki Belor Rodríguez Belki Belor Rodríguez vamos a ver que están las cartas por Belki Belor Rodríguez ahí están las siete cartas por Belki Belor Rodríguez gracias a la misericordia de la 21 edición Belki Belor Rodríguez tiene que tratar de tener muchas cuentas y mucho cuidado Belki últimamente puedo visualizar y puedo ver en tu carta ese hombre que sale muy pendientes hacia ti sobre todas las cosas asequeándote como pensando que salen traiciones a tu espalda como que si tú lo estuvieras traicionando tiene que tratar de tener cuentas y cuidado porque veo esa persona que sale pensando en contra de ti y está pensando pensamientos negativos jenny toledo peñete jenny toledo peñate vamos a ver que tiene la carta por jenny toledo peñate ahí están las siete cartas por jenny toledo gracias a la misericordia de la 21 edición jenny últimamente veo muchas contrariedades en tus contornos estoy visualizando muchos problemas en lo cual tiene que tratar de tener cuentas y cuidado ya que puedo visualizar y puedo ver lámparas encendidas a tu espalda que te imposibilitan ser una persona exitosa y sobre todas las cosas atraer éxitos y que te vaya bien así que continuamos mi gente con otra persona que haya compartido el video así que vamos arriba compartiendo el video diomery martine vamos a ver que trae la carta por diomery martine gracias a la misericordia de la 21 edición diomery martine vamos a ver que trae la carta para diomery martine ahí están las 7 cartas para diomery martine gracias a la misericordia de la 21 edición diomery martine puedo visualizar y puedo ver en tu carta diomery últimamente muchos enredos en tu contorno te veo bastante estancada y sobre toda la cosa muy preocupada debido a esa dificultad que tú estás teniendo como cuando a una persona la gente rara para que no salga hacia adelante y no puedas retirar el dinero que consigue muchas cuentas y mucho cuidado con lo que está pasando en tu contorno Stephanie Cafati dice me dijo la verdad Rosa María Reyes Río tú te has tirado la carta otro día hombre un día que no se te tira este hijo de nada mi gente por favor repito las personas que van a estar recibiendo números si no compartieron el video en más de 20 grupos no van a recibir jugada no van a recibir jugada no van a recibir jugada entendieron que me voy a ahogar con ese poco de ropa vamos arriba mi gente vamos arriba así está el calor aquí en República Dominicana mi gente el calor aquí es inmenso es inmensos inmensos el calor aquí en República Dominicana mi gente tenemos un promedio para que ustedes vean que no le estoy mintiendo Facebook no sé qué es lo que está pasando con Facebook mire tenemos un promedio de 307 personas que compartieron el video y solamente 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 entiende solamente Facebook está reportando en el video la transmisión ciento y pico de personas conectadas que no la la que no que no no es lo que v Gracias.